¿Qué quieres? Si puedes, si puedes. Mirad vosotros, ¿no? Eh, palabras sexuales, ¿eh? No las hagas ni por tu caso. Que te cuente la versión como es, no como la inventa. ¿Quién me la pela? ¿Quién es la palabra que yo voy a decir lo que haya dicho? El instrumental este. ¿Qué es el diente? La que para, la que para conmigo. ¿Ahora? ¿En la vereda cuándo está? El ratón ese, el ratón ese. No sé, pregúntale. ¿Por qué no está aquí el jefe de la coordinadora? No, no se ha gustado donde... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Te viste toda la tarde? ¡Vale, corre! ¡Suscríbete!